Escucha el ruido de la vida Estamos en el lago Rusta, al norte de Estocolmo, en Sola Ahí detrás tienes la civilización, los bloques de las casas Ahí al fondo, detrás de los árboles, hay un centro comercial, el más grande de Escandinavia El edificio que hay detrás de los bloques es el Frenz Arena Y aquí tienes esta reserva natural Que ahora mismo está a tope de vida Fíjate Qué cantidad de aves Y el bullicio Están anidando Disfruta de la naturaleza Allá donde estés Y de un rinconcito del lago Rusta, aquí conmigo En Solna En Estocolmo Estoy en la migración Estica ¿Qué? Sí Sí Yo